Azúcar ya lo volvieron de a ver, primero fue azúcar natural, luego azúcar moreno, luego azúcar sin caloría y luego ya diabólico de tanto golpe lo dejaron, que bárbaro, miren nada más, que poderío de esta, de esta trida se puede llamar, triada, triada, triada es la que levanta la casa, esa es asistente doméstica, eso si no me regalo, en francés suele le chaché, mientras tanto aquí tienen ustedes amables amigos como van a proyectar, a estos que son, los extraordinarios gladiadores de importación, vean nada más como mete al antebrazo esta casa Azúcar Romero, un hombre de enorme prestigio internacional Jesús, efectivamente doctor, en Miami, en La Habana y en México se conoce su fama, planchó a sus compañeros, tenso, que sale volando azúcar, usted le enseñó ese paso verdad doctor, efectivamente el ballet folclórico de Mario Hernández, donde quiera que estén, recordamos a esta que es la primera dama de la danza, como a Laurito Morelos, el hijo del inolvidable Jorge Morelos, mi ídolo, mientras tanto ver nada más aquí como está llevando al último gladiador, Jesús Zúñiga González. Gracias doctor Alfonso Morales, este es el Oriental, castiga así, a base de raquetazos, golpes de chapa, así, así, con fuerza, responde también el último gladiador, y lo vuelve, lo regresa a la lona, y ahí lo masacra, como todo Yakuza, miembro que se distingue de esta banda, de truanes como tú compadre. Bueno, yo si lo reconozco, y aquellos también. Ahí lo tienes, y doctor, son parte de esta nueva generación extrema, la lucha del presente, la lucha del futuro, vean ustedes, este castigo perfecto para la mandíbula del Oriental, clavándolo tremendamente ahora sobre la lona, manera de crotch, y desde la esquina va a lanzar algo que él llama, la total destrucción, con esta quillotina impactante. Mi querido compadre, a ver si ahora si gritas. No, pues en realidad, yo que tengo que gritar, grito tú, yo cuando veo ya, que hay una clara superioridad de un bando, como es el caso de la Yakuza, un parraje ahí me desgañito, ¿verdad mi doc? Efectivamente, una de las grandes importaciones de la caravana de Marisela Peña, excepcional, este gladiador, y aquí tienen ustedes a un ultravioleto, golpeando a este que es el operador Jesús Úñiga González, de dinero maravido, no puede demostrar ante el fisco ni por, de donde salieron los millones de yenes convertidos a dólares, Jesús. Y la amenaza continúa, ¿saben por qué? Porque se está gestando en el Japón la máxima amenaza para la AAA, pronto sabrán de qué se trata, son declaraciones de Ken Suzuki, de eso tú debes saber mucho más Arturo. Yo sí sé, pero ya se los dije, ¿para qué les anticipo? Si luego se me vayan a poner nerviosos, ándele qué cantidad de patadas, de este oriundo, del estado, del estado mariano. Ahí está, Crazy Boy con el último gladiador, buena dupla, y ahora con Rocky Romero van a querer, miren nada más, ajajaja, cómo lo toman a Crazy Boy, vámonos, y lo trata como, se trata pasajero que no trae cambio, el lunes en la mañana para el microbus, y pagan con uno de 500, ay, miren nada más, bueno, no se animó, nada más cantó. Nada más gritó, pero ¿qué hizo? Tiene razón el oriental. Ya tiene que venir a quejarse, por Dios, si es un malandro. Bueno, eso también. Jesús, mano, cómo le haces caso a tu al oriental, por Dios, no, de veras, hermano. Jejeje, porque yo no sé por qué les dice cuñado. No sé, jejeje, toches. Si este es un auténtico lati lover este, Jesús Zúñiga González, Rocky Azúcar Romero, y hasta Jesús, es una de las grandes importantes. Las situaciones de Marisela Peñas. Efectivamente, traída, desde luego, con el propósito de la destrucción, este chamaco que ya venció Extreme Tiger, y que está buscando la posibilidad, la oportunidad para un campeonato. Esa gran estilo, y vean ustedes estos giros, estas vueltas, por eso llegó de Japón a México, ahí viene Sugishan, y vean, también se lo han visto, Superfly. Más a los... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito, no es mi doctor! Lo que sea de cada uno. ¡Efectivamente, Altura Rivera enorme! Sugishan, y aquí tienen ustedes al talento de este tercer oriental, extraordinario. Un hombre de una técnica elevadísima, el discípulo de la corazón de Mariano, uno de los grandes maestros, Jesús Zúñiga González, de la lucha libre de nuestro país. En efecto, y además, mentor del oriental, que ahora se lanza con todo, hacia atrás, Mortal, sobre último gladiador, y se queda Crazy Crazy, poder extremo, Boy, en contra de Kenzo Suzuki, doble Nelson, ahora el giro, lleva en un drive al suelo a Kenzo Suzuki, y así está tratando al ídolo del Japón, al encargado del Yakuza mexicano, ahí lo tiene, Mortal, hacia atrás, perfecto, Crazy Boy. Tenía del verbo, ya no se quita el cinturón, el hombre de carácter oriental en cuanto a rasgos, en cuanto a nacionalidad, qué clase de cintazos le está metiendo. Y esos le vas a llevar, Rivera, si no hacen la tarea del uso y del abuso del triptongo en salsa verde. ¡Qué bárbaro, Rivera, qué bárbaro! ¿Qué tal le caería ahorita un salpicón, doctor? Gracias, Rivera, pero no como. ¡Ándele! ¡Vénganos, tu reino! ¡Ah, llegó Kudlov! ¡Llegó Kudlov! ¡Y sobre él! ¡Vámonos! ¡Qué clase! ¡Qué clase de golpe! ¡No, no, 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 lo dejó! ¡No viendo visiones! Oye, y aprovechó cuando Pepe estaba golpeado, defendiendo a Crazy Boy ahora, el niño Suzuki Samba, rinde a Rocky Romero después de la intervención ilegal del ruso. ¡Esto es inédito, esto es un robo! ¡El Yakuza está en México! ¡Ay, ay, ay! Pero cuando fue de los técnicos no era robo, era legal. ¡En su momento! ¡En su momento no se discutió, Rivera! ¡En su momento no se discutió Raúl Villarreal! Bueno, pues esta polémica continuará desde luego, Yakuza sigue invicto, y este público feliz, estalla la pasión en la experiencia, desde la capital de la república, para todos ustedes, lucha libre, triple A. ¡Adiós! Listo, papá, vámonos. ¿Qué pasó? Lo estoy esperando. ¿Y Mari? No sé, tengo 15 minutos esperándolos a las dos y no sé qué pasa. Pues es que Mari, yo le dije que se adelantara. No. ¡Márcale, a ver, márcale! A ver si me está... No sé qué pasó, pero estoy esperando la llamada y no. No, me manda buzón de voz. ¿A dónde se fue? Eso está mal, no sé, está raro. Yo le estaba esperando a las dos, pero no sé qué pasó. Al regresar, una confrontación entre Exermani. Se enfrentan por un lado Charly Man y Akeman, contra. Chesman, el asesino de la luz roja y Teddy Huff. Este será un encuentro volcánico por demás aguerrido. Ya que tienen muchos problemas que arreglar y solo nos cabe señalar, y usted será el juez de esta sensacional confrontación. Recuerde, la señal internacional de Televisa Deporte.